Este miércoles el equipo de Aspuma viajará a suelo caribeño para enfrentar al complicado equipo de Cariari, un conjunto que se encuentra en los últimos lugares del torneo de ascenso. Pese a la posición en la tabla de los caribeños en el equipo general, no se confían y dicen viajar con la convicción de traerse los tres puntos, eso sí respetando a su rival. Nosotros sabemos que va a ser un torneo fuerte, el desempeño de nosotros siento que es bueno, puede ser mejor porque tenemos gran calidad y esperamos ir mejorando como vaya transcriyendo el torneo. Sí, sí, la verdad es que sí, buen equipo Cariari, como todos, todos son buenos equipos la verdad y hay que ir a hacer el trabajo bien, concentraditos esos que tuvimos, lo hubiéramos concretado y lo hubiéramos ganado. Entonces hay que ir con esa mentalidad clara, ir a concretar allá y traernos el resultado allá. Sí, sí, este torneo ha sido particular esa vara que vamos afuera y ganamos y aquí nos está costando pero siento que en Cariari vamos a atacar los tres puntos porque estamos trabajando muy bien y el equipo en sí, los 11 y los que quedamos afuera y los que entran están muy complementarios. Para el estratega general Eños Vital sacar los tres puntos en este duelo, pues justamente en esta fecha el equipo de Barrio México estará libre, por lo que el triunfo los colocaría en el primer lugar del grupo B. En el equipo tienen la convicción de clasificar lo más pronto posible y no sufrir tanto como el torneo pasado, donde clasificaron por diferencia de goles y sufriendo en su visita a Cerrí. Bueno, va a ser un partido muy complicado, primero porque la posición incómoda en la que se encuentra Cariari lo obliga a puntuar y mucho más todavía si está en casa. Y nosotros, pues por supuesto, como lo hemos hecho siempre a todas las canchas donde vayamos, vamos a ir por los tres puntos, nosotros, para nosotros cada partido va a ser una final y así vamos a ir a jugar como se juegan las finales, tratar de traernos los tres puntos y tomar la punta para ser los primeros en clasificar. Uno que está tomando minutos es el volante Juan Carlos Barrantes, quien dice acoplarse rápido al equipo y confía plenamente en formar parte del 11 titular pronto en el cuadro campeón de apertura. Bien, 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 ahí voy poco a poco incorporando y lo que el profe diga y sabe que cuando uno llega a un equipo nuevo tiene que ir acoplándose al equipo en vez del equipo acoplándose a uno, pero siento que lo estoy haciendo bien en los minutos que entro y ya se me hará desde el 11 titular ideal. El duelo será este miércoles a las 3 de la tarde. ¡Gracias! Gracias por ver el video.